Hola, yo, video nuevo, ayer, tú, yo, Edgar, mi nombre es Juan ¿Cómo Edgar? ¿Cómo? Tranquilos gente, tranquilos, el día de hoy le tienen que dar like a este video ahora mismo si no entendieron absolutamente nada Sí, así es, yo sé que no entendiste, te quedaste así como, ¿qué le pasa a Edgar? Así es, en este momento le tienes que dar like al video, si no te romperás también todos los huesos el día de hoy Y sin más que decir, comenta quién es este personaje, que wow, el día de hoy está difícil, eh Yo sé que nada más uno de ustedes latinará, estoy seguro, estoy seguro Y recuerda suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas absolutamente ningún video de este canal Y sin más que decir, comencemos Este video, conocido como el capo de capos, el pro de los pros, así es, Sonny Spider-Man ¿Quieren ver qué puede hacer? 3, 2, 1, 1, oh, 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 vámonos Así es, el día de hoy romperemos absolutamente todos los huesos con este personaje Y ahorita mismo vamos a rompernos absolutamente todos los huesos ¿Saben en dónde? Justamente en este lugar Es nada más y nada menos que tenemos que subir por aquí Y sí, es justamente esto, no, no, no puede ser Me he roto 10 huesos, ahora es 4 Ok, 15 huesos, no, no está tan mal, no está tan mal Pero ahora, tengo que subir otra vez Ahora voy a saltar por aquí, vamos, Sonic Spider-Man, es un nombre bastante largo, debo de admitirlo Ahora mismo Chicos, si llegamos a caer, esto sería increíble Porque imagínense la cantidad de huesos que se podría romper Sonic, Spider-Man o Spider-Man Sonic Creo que le queda mejor Ahora vamos a intentar llegar hasta el extremo de allá ¿Están listos para ver todo esto? Pues vamos a hacerlo ahora mismo Oh, ok, esto podría salir muy mal Ahora ¡No, Sonic! Nos vamos a romper más huesos 30 huesos Ok, Sonic, puedes moverte bien Perfecto, esto es bueno Si una vez se mueva no puedo utilizar mis poderes de Spider-Man Porque imagínense, o sea, está... ¿Hola? Señores, creo que la parada está ahí abajo ¿Qué están haciendo aquí arriba? Ok, están espectadores Perfecto, tenemos fanseses Tenemos que llegar a ese obstáculo Llegamos ahora mismo Está súper sencillo, perfecto Y ahora tenemos que llegar hasta ese camión Ok, creo que la caída sería bastante, bastante fuerte Ya es todo lo que he logrado subir Vean esto Yo iba iniciando por allá y ahora tengo que llegar a estas tablas Ok, voy a regresarme un poquito lentamente Oigan, denle like a este video ahora mismo Para que ustedes no se rompan absolutamente ningún hueso Como yo ahora mismo ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No, me voy a romper absolutamente todos los huesos! ¡Pum! ¡75 huesos! Y no manches, vean esto Vean dónde caí ¿Saben dónde es? Coméntenlo ahora mismo No manches, esto es cada vez más complicado Cada vez más difícil Ahí está ¡Perfecto! Vean todo lo que hemos avanzado Ya tenemos algunos huesos rotos Pero ustedes, ¿cuántos huesos creen que me pueda romper? Saltamos justamente por aquí ¡Wow! ¡Perfecto! Tengo que seguir mi camino Tengo que seguir hasta la cima del éxito ¿No, baby? ¡Vamos por aquí! ¡Perfecto! Esto está súper sencillo Simplemente subo por aquí ¡Y listo! ¿Esto qué es? Tengo que entrar por aquí Ok, vamos a intentarlo Ok, perfecto Esto es más fácil de lo que yo pensaba Ahora simplemente tengo que ir por aquí Porque en este momento Hemos logrado pasar el parkour Y bueno Ahí estoy Hemos logrado llegar Voy a agarrar esta motocicleta Voy a saltar justamente por aquí ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! Ahora sí Vamos a saltar por barcos Por velero ¿Hola? Chicos, estamos en posición Vamos a saltar justamente por aquí Vamos a ver si lo podemos lograr Vamos a ver qué tal sale Sin rompernos ningún hueso ¡Claro que sí! Va a salir perfecto ¡Pum! ¡No! 130 huesos Y me caigo al agua ¡Increíble! Ya me hacía falta bañarme, ¿no? Ya me hacía falta bañarme Vamos a ver cuántos huesitos nos rompemos ¡Claro que sí! Viene a todo gas Y saltamos por todos los barcos Creo que sí lo logramos ¡Demo! ¡Oh, no! Rayos Ok, ok 195 huesos ¡Ah! He activado los poderes de Spider-Man ¡Increíble! Con el buen Sonic Vean nada más esto Ese es el lugar que cruzamos Hasta ahorita hasta este momento No me he roto absolutamente Ya ningún hueso La verdad es que vamos bastante bien Y esto aún no termina Vamos a ir a un lugar Que está justamente por aquí Y vamos subiendo por aquí Y ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto se ve complicado No tengo mis poderes No sé qué ha ocurrido Tengo que caer en esa taza Vamos a intentarlo ¡Ay, está perfecto! Caigo justamente en la taza ¡Wow! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! En verdad Ahora tengo que subir Por un carrito de tacos ¡Wow! Pero creo que esto lo ganamos Creo que esto Va a ser completamente Una victoria ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí, perfecto! Lo hemos logrado Y ahora nos rompemos Los huesos ¡Oh, oh, oh! Perfecto Vamos justamente por aquí Vamos a caer perfectamente mal ¡Ay, no! 280 huesos ¿Puedes caminar? ¡Oh! No podemos caminar Muy bien ¿Qué digamos? De modo Tendré que robarme un carro Vamos a sacarlo por aquí Ahí está Excelente Y vean esto Combina perfectamente conmigo ¡Ay, guapísimo! Y ahora hay algo Que tengo que mostrarles ¿Están listos? Acompáñenme ahora ¡Ves! ¡Run, run! De hacerme suerte, por favor No quiero chocar con absolutamente ningún carro Y salir volando Que probablemente es Sonic Spider-Man Obviamente Puede que llegue a tener 500 huesos Porque ¿Saben algo? Ya hemos pasado la barrera de los 200 Y cada vez Camino un poco peor Así que yo creo que probablemente No resista tanto ¡Ok! Ok 300 huesos rotos Ok 310 huesos rotos ¡Oh! Tengo que tener mucho más cuidado Y sí Como les decía ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar aquí? Ok Pero no me he roto ningún hueso Vean esto Ya no camino muy bien Eso es malo Pero ahora vamos allá ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quieren ver dónde me voy a romper Absolutamente todos los huesos? Sí No es justamente aquí Aún tengo que avanzar un poquito más Pero vean Lo alto que estamos O sea Se puede ver la ciudad Justamente allá Al fondo ¡Wow! Increíble Y el Monte Chile Justamente por ahí Y sí Aquí es donde voy a saltar El día de hoy Aquí es donde Sonic Spider-Man Demostrará sus poderes Demostrará De qué está hecho Y bueno Vamos A intentarlo Ahora mismo 3 2 1 Let's go Vamos Ustedes harían esto Yo creo que no En la vida real Jamás lo haría Pero bueno Estamos en GTI 5 Y ahora Vamos con la super velocidad Wow Acaba de pasar un remolino gigante Creo Ok Vamos justamente por aquí Creo que vamos perfectamente bien Ay no Ay no Me lo voy a pasar Ay no Me lo voy a pasar Oh no Voy a ir perfectamente bien Oh no Oh no Oh no Oh si Oh si Perfecto Vamos He caído perfectamente bien No me roto absolutamente ningún hueso Wow Increíble Y eso solamente requiere una cosa El baile de la victoria Si, si, si Claro que si Ok Ok Tenemos a Sonic justamente con nosotros Tenemos un nuevo auto Que vean nada más El nivel de auto Que lo tenemos justamente listo Para hacer Nuestro siguiente salto Vean nada más Esto gente Probablemente lleguemos a los más 400 huesos rotos el día de hoy 3, 2, 1 Vamos No puede ser Ok 375 huesos rotos Y no Voy a caer al mar Eso no es bueno Vean eso Hay un nariz gigante Que es la que hizo que esto sucediera Fue un gusto conocerlos gente Nos vemos en la próxima Dale like Suscríbete Adiós Y si Hasta aquí el final del video Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Y recuerda que puedes ver este video O este video de acá Suscríbete al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Sigue en tus redes sociales Y nos vemos en un próximo video Bye